¡Eeeh! Estamos eliminados de la Carabaoca, pero... Es el torneo menor, ¿vale? De todos los que disputamos Pero sí que es verdad que duele caer eliminado tan pronto Y frente a un equipo que es claramente inferior como el Welbro A ver si es lo que toca Nos toca jugar fuera, pues caemos eliminados Pues es lo que hay Jugamos con eso, ¿no? Al final Jugador del mes Azar Pues creo que no es el primero que se lleva Creo que no es el primero que se lleva, ¿eh? Azar se llevó ya uno Tenemos aquí una oferta de Gales Seguimos manteniendo la Holanda, ¿vale? Pero bueno, la de Gales está por aquí ¿Vale? Lo podemos tener en cuenta Y ahora tenemos un partido partidazo, mejor dicho Contra el Arsenal de Wenger El Arsenal de Wenger ¿Jugamos en casa? ¿Jugamos? Sí, jugamos en casa Pues Arsenal de Wenger vais a caer, vais a caer Vais a caer clarísimamente Tenemos después de esto un parón Así que vamos, sin duda, con el equipo titular El equipo titular en el que ya, pues, está prácticamente asentado Lukaku Va a depender del rendimiento de Kane Que Kane recupera la titularidad, o no Pero es que Kane no ha marcado un gol todavía La realidad ahora mismo es esa Y Lukaku sí, bastantes Marca Sterling Marca Sterling el primero, me gusta eso Falta algo, ¿no? Falta algo Para que el partido sea un partido normal Falta algo, sabéis lo que falta Sabéis lo que falta Lo sabéis vosotros, lo sé yo ¿Qué? Han quitado a Hazard, ¿pero cómo quitas a Hazard? Bueno, marca Rose, vale Pues marca Rose Y Kane que ha tenido ahí un rato Gordo para jugar Y que no ha aprovechado para marcar Pues nada, ganamos el partido Sin gol de Hazard, ¿eh? Noticia, eso es noticia, sin duda Vale, pues nueva victoria en la Premier Y llevamos 10 victorias en 11 partidos Me encanta Me encanta Y aún no hemos perdido, ¿eh? Aún no hemos perdido ni en la Premier Ni en la Champions Y de hecho solo llevamos una derrota Que es la del West Brom Me está gustando la temporada, ¿vale? Me está gustando Estamos luchando Estamos luchando muy bien La Premier Y muy bien de momento La fase de grupos de la Champions Que tenemos ya prácticamente asegurado El jugar los octavos Vamos a ver un poco el filial Tengo que decir que quizá Podría haber subido a alguien Quizá Pero... Tampoco hay prisa El equipo suplente ahora mismo No está jugando mucho Y... El titular Tiene muchísima resistencia Así que... Pues no sé Creo que de momento No necesitamos tampoco Mucho... Mucho... Del filial, ¿no? En algún momento Evidentemente subiremos a estos jugadores Pero ahora mismo No hay prisa De hecho no voy a... No voy ni a sacar a los que sobran Para meter a esos Se van a quedar ahí Y ya está Vamos con el siguiente partido Ya después del Parón Que es contra el Leicester Bueno, voy a parar primero yo Para hacer el entrenamiento Y ahora Iremos a ese partido Contra el Leicester Partido peligroso ¿Vale? El Leicester es un equipo Que suele molestar Suele molestar Juega en casa Y va a molestar Y va a molestar ¿Para qué nos vamos a engañar? Va a molestar Seguro Sacamos ahora mismo 8 puntos al Liverpool ¿Vale? La ventaja que tenemos Ahora mismo en Premier Es buena ¿Vale? Es bastante buena Bueno, de hecho Estaba diciendo Que el Leicester va a molestar El Leicester es cuarto ¿Vale? El Leicester ahora mismo Es cuarto Oferta de Escocia De momento se va a quedar por ahí Porque Escocia Que yo sepa No juega al Mundial No No me suena para nada Vaya que Escocia juegue Pues nada Vamos contra el Leicester Vamos con los titulares ¿No? Porque hay Champions después Pero hay Hay tiempo Hay tiempo ¿Vale? Hasta ese partido Así que nada Equipo titular Con Lukaku Volvo a insistir Y Vamos a ver Si conseguimos sacar Un buen resultado De este partido Partido duro Puede parecer que no Pero Mirad lo que ha tardado Leicester en marcar 3 minutos A un equipo imparable Imbatible como el nuestro Ha tardado Leicester 3 minutos en marcarle gol El Leicester Lo he estado avisando Es un equipo que va a molestar Es un equipo que va a molestar Y que está molestando Marca Hazard Empate Venga va Venga va tío Hay que aprovechar eso Hay que aprovechar eso Y Hazard Que se venga arriba Y marque el segundo Hazard Vente arriba Lukaku Lukaku Reivindícate con un gol No lo hace Y empatamos El Leicester Iba a molestar Y ha molestado Quedan Dos partidos En esta fase de grupos Los octavos Están más que asegurados Y nos queda asegurar El primer puesto Cosa que aseguraremos Con Una victoria Con una victoria Aseguramos el primer puesto Y nos quedaría una última jornada Pues para tomarnos un poco ahí El descanso De De la competición europea Vamos a ir a por la victoria ¿Vale? Contra el Monaco en casa Creo que es algo que podemos conseguir Y es algo que podemos asegurar ¿No? El primer puesto Con una victoria Como digo Aseguramos ese primer puesto Si no nos la tenemos que jugar En la última jornada Contra el Anderlecht No me gustaría jugármela No me gustaría nada Jugármela Holanda insiste con su oferta De momento me importa poco Es que de momento es muy pronto Aún puede llegar una oferta De Bélgica De Inglaterra O de Túnez Porque a mí no me suena Haber visto nunca Una oferta de Panamá La verdad Para qué engañarnos Vamos contra el Monaco En casa En la Champions Y el Anderlecht Que empieza ganando al CSK Sorprendente eso Están los dos equipos ya eliminados Pero se están jugando Un puesto en la Europa League Marca Sterling Nuestro primer gol Bien Bien Me gusta eso Me gusta eso Kevin De Bruyne Hace el segundo Venga va Venga va Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Venga va Muy buena tío Muy buena 2 a 0 Lo tenemos ya Lo tenemos ya Asegurado De Bruyne Marca otro gol más 3 a 0 Y vale Con un 3 a 0 Hemos asegurado ya Esta primera plaza En el grupo Somos primeros En el grupo de la Champions Y eso me encanta Me gusta Me parece Muy bueno Ha faltado una jornada Somos primeros Ha faltado una jornada Cosa que es mejor Mejor aún Retirado la oferta de Holanda Pues es lo que hay Es lo que hay Yo ahora mismo No voy a aceptar Una oferta de Holanda Como comprenderéis Después pasa lo que pasa Que me quedo sin selección Pero es que Es que aceptar Una oferta de Holanda En noviembre Me parece Me parece un poco exagerado Vamos ahora Contra el Huddersfield Y con los suplentes Kane es tu momento No lo es Es el de Slity Slity que desde el Desde el extremo izquierdo Oye pues está marcando Sus goles Y está tirando Del equipo suplente Clarísimamente Slity está tirando Del equipo suplente Marca Depoytre O Depoytre Depoytre Algo así será Slity marca otro gol De verdad Lo estoy diciendo Este jugador Se la está sacando Este jugador Está tirando Del equipo suplente Y espero que nos sirva Para ganar Espero que nos sirva Para ganar Si joder Vamos Tío Muy buena Kane 90 minutos Cero goles Lukaku lleva 3 partidos Creo sin marcar O 2 Y me estoy fijando Vale Me estoy fijando también En Lukaku En que no está marcando ahora Pero es que Kane No ha marcado Un solo gol todavía Es que Son situaciones diferentes Vale Lukaku Ahora por ejemplo Está atravesando una racha De que no marca Pero es que Ha marcado goles En algún momento Kane no Kane aún no Y estamos en noviembre Prácticamente en diciembre Si no marcan este partido Contra Southampton Vamos a llegar a diciembre Sin un gol de Kane Y si que es verdad Que ha tenido una lesión Pero tampoco se ha perdido Tantos partidos Ya podría haber marcado Bueno Ehhh Vemos Vemos Vamos a ver esto Vamos a ver esto Porque tenemos aquí Acumulación de partidos Tenemos al Anderlecht Tenemos el West Ham Y tenemos el Southampton Contra West Ham Bueno Contra el Anderlecht Me gustaría poner a los titulares Por no perder Y porque total Hasta el partido contra United Pues hay tiempo Ehhh Así que contra West Ham Jugarán los suplentes Y contra Southampton Los titulares Vale De todas formas Ahora cuando llegue El partido de West Ham Vamos a valorar Las opciones que tienen De jugar los titulares Porque igual Tiro el partido Contra el Anderlecht Me da igual Somos ya primeros Realmente no nos jugamos nada Vamos contra Southampton Con el equipo titular En casa Y de momento Sin goles Gol de Sterling Tío Sterling también Lo está haciendo muy bien Sterling Junto con Hazard Lo están haciendo muy bien Ward-Trows Marca El empate A ver Tenemos tiempo Para marcar No vamos a empatar En casa Contra el Southampton ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? No entiendo No entiendo No entiendo esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Empieza los problemas ¿Qué es esto? No sé qué es esto No entiendo No entiendo qué es esto La cosa es que le sigo metiendo distancia Al segundo No sé cómo Pero no entiendo No entiendo este resultado No No entiendo No entiendo No me queda claro ¿Qué es esto? No me queda claro No Manager del mes No, no me deberíais dar el manager del mes Ha habido meses mejores Para que me lo dices Este mes no Este mes no Este mes no Ese empate contra el Southampton No he terminado de comprender Bueno, el equipo llega Tocadito Llega tocadito Pero es más importante este partido Que el siguiente Vamos con los titulares Vamos con los titulares ¿Vale? No va a jugar el del Champions Contra el Anderlecht Pero Es que Este partido es más importante Es que En el del Anderlecht No nos jugamos más que tres No nos jugamos nada ¿Vale? Nos jugamos igual Pues marcar más goles Ganar más puntos Pero eso al final Es importante Pero más importante Es ganar los puntos de la liga Para seguir Arriba Como primero Se ha marcado De Bruyne También Hazard Que no han aparecido antes Pero que aparecen ahora Sale Kane al campo Para jugar 40 minutos más ¿Y serán 40 minutos más sin gol? Pues puede ser Pero tampoco hay que decir Tampoco Hay que olvidarse de Lukaku Que ha jugado otros 71 Sin marcar gol No sé cuánto llevas ya sin marcar ¿Vale? Pero no son pocos partidos Kane Llega el mes de diciembre Sin marcar goles ¿Alguien se esperaba esto? Sí Yo Bueno No sé si alguien más ¿Vale? Me lo podéis decir en comentarios Pero yo me esperaba esto Quizá no tanto Como no marcar ningún gol Pero sí que esperaba Que llevase Muy pocos goles Y tampoco es como que solo lleva uno Tampoco es como que solo Como que solo lleva uno Digo Como que no lleva ninguno Increíble Bueno Nos jugamos contra el Anderlecht Poco Muy poco El equipo como está El equipo está tocado Vamos con los suplentes Y si ganamos bien Si empatamos bien Si perdemos bien Pase lo que pase Va a ser bien Este partido es para sacar conclusiones Para ver qué puede hacer El equipo suplente Fuera de casa Bueno Para ver qué más puede hacer Porque ya lo hemos visto Algunos partidos Pero bueno Para seguir viendo El equipo suplente en acción Y sobre todo Para darle otra oportunidad A Harry Kane Que de momento pues Vemos que no aprovecha ¡Oh sí! ¡Joder! Es que es hablar y marca Tío Es hablar y marca Ha marcado Combs El penalti Kane el empate Y su primer gol ¿Será su único gol? Pues no lo sabemos Pero viendo que le ha costado ¿Cuánto? Seis meses Marcar el primero Pues quién sabe Cuánto le va a costar marcar El siguiente Espero que menos Espero que menos No lo sé Hemos empatado contra el Anderlecht Me gustaría haber ganado Pero tampoco nos jugamos nada ¿Vale? El equipo ha descansado Y va a llegar bien Para este partido ahora Contra el Manchester United Estoy disfrutando mucho Con mi juego Dice Budlan Tampoco has tenido Tú muchos partidos ¿Eh, crack? Pero si estás disfrutando Pues lo dices Y ya está, tío Y lo celebramos Hazard Pichichi ahora mismo De la Premier Con esos 10 goles Hazard que está siendo Muy clave Hazard está siendo Muy clave Cumplimos esto Muy bien Cambio Premio del torneo Voy a rechazar La oferta de Uruguay ¿Vale? Porque Si cojo una selección Comodín Tiene que ser una selección Que no juega el Mundial Uruguay sí juega el Mundial Así que no No es una opción ¿Vale? Y después tenemos aquí El informe Que voy a quitar aquí A los que sobren Y ya está Porque No me quiero meter Tampoco mucho Con el filial Es lo que decía antes Tampoco está siendo Tan importante Los titulares Tienen muchísima resistencia Y Y los suplentes Realmente están Están participando Poco Así que no No veo tan importante El tema del filial Vamos a ir A ver esto Una recomendación Me dice Hazard Si vas a jugar Hombre No te rayes No te rayes Tío Que vas a jugar Contra el United El que no va a jugar O al menos no va a jugar Como titular Es Harry Kane Que de momento Ha marcado un gol Que está bien Pero que de momento Es muy poco Es muy poco Y hay que Hay que ver más Hay que ver más de él También de Lukaku También de Lukaku Que lleva ya una rachita Aquí sin marcar Importante Hazard Hazard el que nunca falla Derby de Manchester En Old Trafford Y Hazard que nunca falla Rashford Bueno si alguna vez Si ha fallado Casi nunca falla Ha empatado Rashford Para el United No me gusta eso Marca Lukaku Joder En los partidos importantes Aparece Marca Lukaku A su United Y estamos ganando 1-2 Rashford Rashford Tío Rashford Eres un poco pesado Nainggolan Nainggolan Joder No me lo esperaba esto Contaba ya con el 2-2 Pero no Nainggolan Ha aparecido en el 86 Para darnos la victoria En el derbi de Manchester Ahí está Nainggolan Que no sé si es su primer gol Pero vaya Gol importantísimo El que ha marcado También el gol de Lukaku Es importantísimo En esta recuperación del gol Que ha tenido Bien Bien tío Bien Joder Otro partido Tocho Otro partido Gordo Que hemos ganado fuera Después se ganará El Chelsea Bien Bien tío Muy bien No en serio En serio Muy bien tío Muy bien Gracias mister De nada Hazard Las gracias te las tengo que dar Yo a ti Crack Las gracias te las tengo que dar Yo a ti Vamos contra el Swansea Fuera Y evidentemente con los suplentes Porque el partido Dos días después Del partido contra United No hay No hay por donde poner a los titulares Además después tenemos uno Contra el Tottenham Que ese también va a ser Bastante gordo Pero este de Swansea Tío Me molaría No perderlo Necesitamos a Slity Es el único que tira de este equipo Es el único Es el único Necesitamos de sus goles Si sus goles No somos nada Slity de verdad No Nauton Nauton Te lo podías ahorrar Nauton Te lo podías ahorrar Crack Te lo podías ahorrar Pues nada Pues Slity ha marcado el gol Que es lo que digo Slity es el que tira de los suplentes Y no es el que más media tiene Ni mucho menos Carrasco Desaparecido Pero por completo Y Kane pues también Kane y Carrasco Están desaparecidos Por completo Y el que tira de los suplentes Es Slity Que es el peor De los tres arriba En fin Cosa es el FIFA Cosa es el FIFA Tío Pero bueno Hemos sacado un empate Que es mejor que una derrota No es bueno Pero es mejor que una derrota Seguimos Y llevamos ya 43 puntos A falta de jugar Dos partidos De la primera vuelta Estamos haciendo Una primera vuelta De la hostia Arabia Saudí Vale Arabia Saudí Evidentemente También la vamos a rechazar Porque es una selección Que sí que participa En el mundial Vamos con el siguiente partido Que es contra el Tottenham Es en casa Y es un partido importante Es un partido que hay que ganar Tío Hay que ganar al Tottenham Hay que ganar a este Tottenham Hay que sumar tres puntos más Y hay que ir a por todo Eh... No, no voy a jugar Uy... Ya alguno estaba que se lo creía ¿Eh? Alguno estaba ya flipando ¿No? Diciendo Uy, que va a jugar un partido ¿No? Por primera vez en la historia Pues no No voy a jugar No voy a jugar Bueno, Tottenham Equipo al que le hemos robado Bastantes jugadores, ¿no? Vease Bertongen Vease Alderweirel Vease Rose Vease Dele Alli Vease Harry Kane Vease Eriksen Que tienen que molestar De verdad De Bruyne ha marcado Sterling también Eriksen ha marcado El 1-1 en su momento 3-1 Marca ahora Sterling Y ya con esto Nos vamos a cargar al Tottenham Tottenham Que está muy debilitado Marca Hazard el cuarto Hazard que no falla Y... Hostias Pues un 4-1 contra el Tottenham Es un resultado que duele Un resultado duro También les hemos quitado a Dembélé Por cierto No sé Lo ha nombrado Porque es otro jugador Que le hemos quitado al Tottenham Tottenham que, como digo Está bastante debilitado Teniendo en cuenta Que le hemos quitado ¿Cuántos? 5 o 6 jugadores Le hemos quitado al Tottenham Pues sí Le hemos quitado 5 o 6 jugadores Y no de los malos No de los malos Bueno Seguimos Y ahora mismo Estamos con 46 puntos Vamos a poder llegar A 49 puntos En esta primera vuelta Está siendo sin duda La mejor primera vuelta De toda la serie Hasta el momento Y el último partido Es contra el Burmao En casa No hay que fallar No hay que fallar Vale No hay que fallar Dejadme ver Un momento Porque A ver Como administramos esto Yo creo que los titulares Aquí contra el Swansea Van a ser importantes Suplentes contra Watford Entiendo Titulares por tanto Contra Crystal Palace Podrían jugar los titulares Incluso contra el Newcastle Pero vamos a darle la oportunidad A los suplentes Contra el Burmao Vale Equipo suplente Último partido De la primera vuelta Nos jugamos Cerrar la primera vuelta Con 49 puntos Récord de la serie Yo diría No No fallemos Por favor No fallad Equipo suplente Os necesito Tío De vez en cuando Muy de vez en cuando Pero necesito Que respondáis Tío Y de momento Lo único que responde Es DeFoe Para el Burmao DeFoe para el Burmao Es el que responde Slity aparece Harry Kane aparece Harry Kane aparece Pero tiene que aparecer Alguien más No podemos empatar En casa contra el Burmao No me jodas tío No me jodas tío No me jodas tío El Burmao Tenía que jodernos Si no era la ida Era la vuelta El Burmao Tenía que jodernos Y al Burmao Le ganamos 0-2 en su campo Y ahora nos saca Un empate Y nos deja Con 47 puntos Que es bueno No digo que sea malo Si le sacamos ¿Cuánto le sacamos? Si le sacamos Muchísimos puntos Al segundo Le sacamos 12 puntos Creo Pero si hubiésemos ganado Le sacaríamos 14 Y era un partido En casa que se podía ganar Le sacamos 12 Pero le podríamos sacar 14 Si no hubiésemos empatado Ahí ese partido tío Y además era un partido Que se podía ganar tío Se podía ganar Bueno Newcastle Newcastle Vamos con los titulares Titulares Ya por la victoria Comenzamos la segunda vuelta Con este partido Hemos hecho una Primera vuelta de escándalo Tenemos 12 puntos De ventaja Frente al segundo La ventaja Ahora mismo Es muy grande Muy gorda Y no podemos Desaprovecharla Marca Kevin De Bruyne Nos estamos tomando La liga en serio Y se nota Y se nota Y los suplentes Están jugando poco Y menos que van a jugar Porque para lo que hacen Es que no me valen Para nada Tío No me valen Ni para ganar En casa al Bullmout Vaya tela Tenemos un equipo titular Muy bueno Pero también tenemos Un equipo suplente Muy flojo Minutos finales De Bruyne Marca el segundo De penalti De Bruyne Ahora está bastante activo Me gusta Me gusta De Bruyne Y ahora vamos a darle La oportunidad a otro jugador ¿Qué jugador diréis? Harry Kane Vale Lukaku Así que verdad Ha marcado antes Al United Pero Kane Se está animando En estos últimos partidos Vamos a darle Una oportunidad a Harry Kane Vamos a dársela Como titular Vamos a dársela Tío Vamos a darle la oportunidad Y vamos a ver Cómo responder Turquía Turquía no me interesa De verdad Turquía no me interesa Turquía está en el mundial Creo que no Turquía está en el mundial Creo que Turquía no está en el mundial No sé Tendría que comprobarlo Tampoco lo voy a hacer ahora Ya lo haré cuando termine el episodio Voy a poner a Kane Y vamos a comprobar Si Harry Kane se anima Vale Vamos a comprobar Si Harry Kane se anima Vamos a darle un par de partidos De margen Como titular Y vamos a ver si Recupera sensaciones Y recupera los goles Que le han faltado En este primer tramo De la temporada De momento parece que está marcando En este episodio Ha marcado ya un par de goles Tío Que no No había marcado nada Y por lo menos Los dos goles Pues ya es algo Es menos que nada Es más que nada Perdón Se lesiona a Kane En serio tío Me estás vacilando Pues nada Pues Kane no va a tener Sus oportunidades Porque se ha vuelto a lesionar Pues así ya me dirás Así ya me dirás Si recupera la titularidad Y se lesiona a la media hora Pues ya me dirás Porque vamos a azar el segundo Y vamos a ganar Crystal Palace Este partido Y ya van 21 partidos En la liga Llevamos ya más De la mitad de la liga No mucho más Pero más Más de la mitad Y seguimos con esos 12 puntos de ventaja De momento Con el Manchester United Vamos a hacer el entrenamiento Vamos a meternos En el mercado de invierno Y por ahí Por ahí lo vamos a dejar Vamos a avanzar Lukaku ya 79 de media Está bastante bien tío Está Está bastante bien realmente Es un jugador Que además lo hemos visto Puede jugar en ambas bandas Como extremo Como lateral Y vamos a ver La lesión de Harry Kane ¿Cuánto tiempo es? Preocupación en Manchester City Por Kane No te creas tampoco Que la preocupación Es muy grande Porque Ha aparecido Más bien poco Dos días Que preocupación voy a tener Por una lesión de dos días Tío no te rías de mí Y a Sports No te rías de mí Anda Bueno pues Kane Va a tener la titularidad De unos cuantos partidos Y vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Como responde Vale Habrá que ver Habrá que ver En próximos episodios Como responde Harry Kane Si vuelve a marcar goles Si de nuevo Vuelve a no marcar nada Si vuelve Lukaku A la titularidad Si se la queda Kane La verdad es que la batalla Entre Kane y Lukaku Tío está siendo Una de las mejores Cosas que estamos viendo En este grupo G Tío Está siendo increíble Y me está encantando Este grupo G Vale En el que tenemos ahora mismo Yo diría Las mejores expectativas Claro Las mejores expectativas Hasta que pasas Primero a la Champions Y te toca el Madrid Claro Es que son las mejores Hasta que Hasta que pasas Primero y te toca el Madrid Y te toca el Madrid El Madrid El Madrid Nos toca el mejor equipo Del juego Como segundo de grupo Es que Manda huevos ¿Qué equipos nos podían tocar? Quiero verlo Quiero verlo ¿Qué equipos nos podían tocar? ¿Por qué nos ha tocado el Madrid? ¿Qué suerte es esta? No hemos perdido aún en Premier 21 partidos invictos Cuidado Pero al margen de eso ¿Qué equipos nos podían tocar? El Dortmund Es que cualquiera es más flojo Que el Madrid El Dortmund El Sporting El United no El Basilea Joder el Basilea El Besiktas La Roma El Monaco evidentemente tampoco Y el Madrid Es que ¿Cuántos equipos difíciles había? El Dortmund y el Madrid Eran los únicos difíciles Y nos toca el Madrid Incluso el Dortmund Tampoco es tan difícil Al Dortmund lo habríamos ganado fácil Es que de verdad Nos ha tocado El único equipo difícil Que había estado La Roma El Besiktas El Sporting El otro Que no sé ni quién es Y nos toca el Madrid Pues bueno Nuestra suerte Ha sido increíble Pero puede que caigamos Perfectamente en los octavos De la Champions Tío Es que de verdad Es que Madre mía Nuestra suerte Nuestra suerte Es increíble De verdad Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos en el siguiente episodio Ya con la ida de octavos Madre mía Lo que se viene No ah